Una Ey, ¿verdad este? Y el 2 y el 3, ¿dónde están? Tengo unos hardores yo, porque hay un calor aquí Yo soy de unos hardores que flipas Ya empezamos Estoy sudando, fuera de coña, ¿eh? No, 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 yo también Me estoy quitando el suelo de la puta cara, ¿sabes? A ver, espera ¿Sabes qué carrera es esta? Sí Sí Esto es una carrera, chicos Que nos pusimos Que asco de vida Que nos pusimos a hacer la última Porque Farcán no se lo ha pasado Va, hijo puta Verás, ¿tú sabes que estoy enganchado, hermano mayor? Venga, dime, dime ¿Y sabes lo que dicen los niños a sus padres, hermano mayor? ¿Qué? ¡Dame 10 euros! Toma, te voy a dar pero una buena hostia ¡Cabrón! ¡Que me de 10 euros! Le dice a las madres tú y las pegan Bueno, bueno No seáis así, ¿eh? Si soy así... Yo pego por la calle Me voy a pegar un baño en la primera Porque con estos jardores ¿Jardores? Venga, Farcán Escúchame No te tires media puta ahora como la última vez Estás haciendo en directo, ¿no? No Espérame, espérame Si vamos juntos, Blaster La vida es más fácil La vida es más difícil Más difícil Ay Esta palmera Es que esta palmera No me gusta que esté aquí, ¿eh? Porque no da cocos ni nada Solo estorba No da cocos, dice No es cocotera esta No, no se oigan pinta aquí, la verdad Vale, estoy aquí, ¿eh? Poquito a poco, Farcán no te ponga nervosio Poquito a poco me la voy camelando Venga Ahí, vale A ver, acelera Ahí, perfecto Solo puede caber uno, Blaster Te espero aquí, ¿vale? Por favor, no me mates Que yo tardo 5 minutos O 10 Ya, 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 ya Lo sé No te preocupes What? Que ojo, es que estoy metado con el banco, tú Te has caído ya, ¿verdad? No Pero vamos, estoy en el límite Vale, ahí, 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 ahí Perfecto Cuidado, Farcán Espérate que vaya y te explico yo lo que hay que hacer Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí Con carraspera estoy No, Blaster ¡Que me dé 10 euros, Blaster! Que pesado que... ¡Que tengo que salir con los colegas! Venga, Blaster Ayer, para que Farcán se pasase esto Hacía falta media puta hora Bueno, media puta hora Medio puto siglo Más Más, más de media hora, Blaster Más de media hora Cuidado con colarte ahí abajo, ¿vale? Haces así Bueno, espera Es que no sabía que volaba tu bici, si no No, no, yo tampoco sabía que volaba Y así Ahí Bueno, bici, cuidado Ahí se ha ido Tomás por culo, bueno Me lo hago así, ¿sabes? Y... Vale, voy a intentarlo hacer yo bien Y así Y luego así Y luego ya tengo el punto ¿En serio? Sí, sí, sí Haztelo andando, por favor Haztelo andando No, por favor No, 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 no No tengo por qué Yo soy bueno, mira, mira, mira Yo soy bueno, dice Y estuvimos el otro día Tuvimos que quitar esta carrera Chicos Ya está Ya está, ¿ves? Me lo hago andando A tomar por culo la bicicleta Nunca mejor Nunca mejor Además, a mí me gustaba Yo se me hace parkour por tejados andando, tío Como lo llama casi, que no llama nunca Solo casi A ver, aquí sí hace falta la bicicleta Atención que esto es difícil, eh La bicicla, tú Hace falta la bicicla La bicicleta La bicicleta La bicicleta La bicicleta La bicicleta inútil La bicicleta, pero bueno Vale, Fargan, escúchame Esto es difícil, mira Lo que tienes que hacer es así, ¿vale? Bueno, hay que... No, no, no Esto era... Esto era más difícil todavía Tenías que coger un poquito de garrerilla Yo sé por dónde hay que coger esto, eh ¡Oh! Tienes que dar doble salto En cuanto caiga allí Tienes que dar otro salto más ¿Me entiendes? No te pares allí ¿Ahí? Sí, pero no llega Vale, pero se puede hacer de otra forma, mira Se puede hacer de esta forma A ver Explícamelo la otra forma mejor, ¿no? Para la sucia, ¿no? Así ¿Has visto? Que va, de otra forma Esto se hace así, tío Que no, tío ¡Oh! ¡Oh! Háztelo así Salta contra la pared ¡Ahí! ¡Eh! ¡Ah! Que se hace contra la pared Claro, la pared azul O sea, esto es sucia ya, ¿no? No, hombre Es parkour con la... ¡Ahí! Vale, perfecto Ya está, parkour Era necesario Era necesario, ¿verdad? Sí Ven aquí, ¿verdad? No Ven aquí, tonto Te voy a explicar una cosa, tío Que no Te voy a explicar una cosa que te gusta Escucha, ¿por dónde hay que ir ahora? Ahora por aquí ¿Por dónde he ido yo? Por los setos Si es que no te he visto Salta los setos Bueno Perfecto Pero... Saltado Espléndido Bueno, puede... Puede venirte también por aquí Fargan Puede venir también por aquí Por la... Joder, es que me he colado Por la puerta esta, ¿vale? Mejor por la puerta, ¿no? Sí, sí Joder, como Megan Fox No para No para, tío No para Vamos Vale Y ahora Pues por aquí Por la... Por la rampilla esta de... Aquí, al lado de la piscina, Fargan Vale Vale A ver, he tenido un pequeño problema, va a ser Mírame Jajaja Me han entrado ganas de mear y estoy meando en la piscina Jajaja Que son 5 horas para hacer esta carrera Ya, ya te veo Cuidao, cuidao, cuidao Cuidao, ¿verdad? Cuidao, dice Pues he caído al pozo Pues sí, había que tener cuidado, eh Ya te digo yo que... A ver... Vamos otra vez Vale, hay que hacerlo... Hay que saltar que flipas, eh Sí, sí, hay que saltar bastante ¿Qué? Un chapuzón, ¿no? Sí, tío Es que me apetecía ¡Pero coge el punto! ¡Desgracias! Desgracias Estas carreras son las típicas, tío, que dices... Lo tengo ¿Por qué no hacerlo en directo, sabes? No, no Lo tengo Si yo lo tengo, tú puedes tenerlo Lo tengo todo, papi Te haces tirar, papi ¡Vamos! Empina, empina, empina Ahí, ahí, ahí Vale, lo vas a tener Lo vas... No, 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 no te tuerzas, no te tuerzas ¡Uff! Está complicado, Braster, eh Hice uff ¿Cómo lo has cogido para coger velocidad? Pues... Haciendo el caballito En la rampa, sobre todo Sí, sí, en la rampa Ah, caballito desde el principio Mmm... Lo he hecho a mitad, pero... Me ha valido Ahí, ahí... Vale... No, no, te has torcido, te has torcido No, no, es que me he torcido Pero sé cómo lo... Sé cómo lo has hecho, eh, Braster Con suerte Claro Sobre todo Claro A ver... Voy, voy, eh Venga, a ver... Venga... Venga... Saltamos Ahí, ahí... Vale, 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 que no Pero tío, ¿por qué no me coge velocidad esta mierda? Me han matado, Braster Tiro al plato Tiro al plato Ahí está la cuenta que me habían matado, ya Braster Tiro al plato, tío Si estaba muerto ya, que me mataba Venga Vamos, Fargansito Fargansito A ver... Me estoy ahogando en 30 centímetros de agua, Braster A ver... Que te ayudo Me he caído en la piscina Es que esta piscina no se que pinta aquí, la verdad, eh Vale, 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 vale Lo tiene, lo tiene, lo tiene Lo tiene... Pues no, no lo tiene, eh Me cago en la vida Puede hacer la trampa, eh Puede hacer la trampa, Fargans No quiero trampas, Braster Es que yo nunca hago la trampa ¡Claro! ¡Claro, baby! Solo en situaciones especiales Ya En la que no te coges el puto Como esta Exacto Exacto Mira, se me tuerce la moto Digo, la bici Mira Estoy hasta la polla, Braster Tío ¿Cómo la has cogido? Es que no se como la has cogido Pues haciendo el caballito, tío Ahí en la gampa ¿Pero desde donde? Hago un caballito y la bici se me da la puta Más o menos la mitad de... De la mierda esa, tío Caballito De palo No me hace el caballito a mí No me lo hace Pues hazlo desde el principio Hazlo desde el principio Esta bici es de los chinos Braster Ya está, eran los chinos Hazlo desde el principio Toma Que hostia me he dado Lo voy a hacer el caballito desde el principio, ¿vale? Vale El punto está ahí Ahí vas recto Esto Ibas bien Pero tienes que... Tienes que salir ya empinado Desde... Desde el final de la rampa No... Tienes que salir ya... Empinado ya, hijo No... Tienes que salir... Escuchame atentamente Tienes que salir... Con la rueda para arriba, tío ¡Gilipollas! ¡Así, así, 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 así! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ya está! ¡Lo he cogido! ¡Ya está! ¡Lo he cogido! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Joder! Es que mi... Mi, mi, mi... Mi... ¿Cómo es su nombre? Aprende a hablar, tío Aprende a hablar, tío Aprende a hablar, no sé Mi, 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 mi Mi consejo... Que parece que me corren caminos Mi, 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 mi... ¡Oh, tu madre a lo mejor parezco! Como tu madre, la corre colas La corre colas... La corre colas... La corre colas... ¿Qué? ¡Ay! La correcola No sé cómo se pasa esto, tío Ah, mira, me lo he pasado ¿Cómo? No sé, estampándome con la pared Sí, con la pared Me ha gustado decir pared también, eh, Brasser Estás oí un poco raro, eh Mira Mira quién está rara ¿Qué está? Quieta Quieta Ahí, ahí, empina, empina, empina Lo tiene, eh, Brasser No, 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 no lo tengo ¿No lo tiene? Pero casi, eh, no, pero casi Es que no sé qué suerte tienes tú No me ha quedado claro ¿Lo tienes casi o lo tienes ya? No, que no lo tengo Vamos, que te calles Toma Voy a coger carrerilla desde aquí Te vas a estar aquí, necesito con los colegios Le dan un cohete a un tonto y mira lo que pasa Aquí en esta dirección, Fargan A ver, coge la bicicleta y salta por aquí Salta, ve dando saltitos desde aquí Por acá ¿Pero desde dónde? Joder, pues desde aquí Desde la puta pared, tronco Estás loca Ah, que tú lo has cogido haciendo trampas No, es que me he chocado con la pared Y me lo has pillado Mira mi bici, ¿dónde está? Voy desde aquí yo Porque yo no quiero hacer trampas Sí, sí Voy, eh Desde ahí Ahí, buena Bien, 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 bien Pero es que no haces caballito, Fargan Y dale con el caballito moreno Que lo he hecho el caballito Caballito moreno He hecho el puto caballito 50 millones de veces El caballito moreno A ver si me abre Franklin la puerta tú Bueno, nos quedan 20 puntos Ya te voy informando, eh Informa, me informa 20 nada más Sí, nada más Creo que puedo coger el punto desde aquí Desde la casa de Michael, eh Sí, ya te lo he dicho yo Lo he cogido desde la casa de Michael, eh Te lo he dicho si es que eres tonto Venga, ahora estén Que no hemos hecho sucias casi nada Ya, ya Ahora Tenemos que hacer otra sucia Porque pillar esto También va a ser chunguele Qué bien Venga, vamos Mira Vale, lo tengo Joder, qué suerte tiene este tío, macho Yo me he dejado Al saber Al saber le llaman suerte Alguna vertebral me he dejado Tienes que empinar la bici como nunca Ahí a tope Empinan, 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 empinan Y lo tiene No te digo yo que No te digo yo que de manera, macho Este es el parkour de las hostias Me he caído para atrás, lobo Yo te juro que te he visto arriba, tío Te juro que te he visto aquí arriba Ahí, ahí Buena, buena Buena, buena Pues no Vamos Joder Vale A ver, Vargan, finura Venga ya, venga ya, tío En serio, tío No Oh, tío, no, no, no No, no, no Hay que saltar a otra finura, tío Y encima no está recta ¡Qué gracia! Joder, macho Estoy sudando, Vargan Este parkour me está poniendo los putos nervios No, no, que no está recta la finura, encima Ya, ya, tío, sí Quieto Pues nada, voy yo Me voy para atrás Uy, casi lo consigo, eh Tengo que hacerle el tiro en todo Llámame loco, eh Loco Buena Buena Así se hace, joder 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 Esta sí que es para directo Y no es coña, eh No, no, esta sí Esta sí es para directo Esta ya fuera de coña Esta es para directo, tío Mira, para directo Fargan, 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 Fargan No Me cago en todo Hostia, eh ¡SALTA! Es chunga, eh Yo lo voy a hacer andando Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo hacerlo andando Pero, en total, como lo hemos hecho sucia casi Ya Bueno Bueno, pues he ido detrás A ver Yo creo que es más fácil con la bici, tío Mira Vale Mucho más fácil No te va a parar ¡Eh! ¡Ey! ¡Ay! 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 Casi lo tengo, eh Joder, tío Pero es casi Casi Se buggea ahí En la puta mierda esa Buena Me está poniendo muy nervioso esta carrera No te voy a engañar Mira, ya lo tengo Pero salta subnormal Es que no entiendo por qué no salta No entiendo Si lo voy a saltar ¡No! Lo tenía ya, tío Hay que hacerlo todo del tirón, tío Todo del tirón ¡Ay! ¡Buena! ¡Ay! Pero no ¡Ay! Pero, ¿eh? Oye, escucha Dime O la trampa Espero que sea directo Sí Es muy difícil, ¿eh? ¿Vale? A ver, cosas peores no hemos pasado Cuidado, 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 cuidado ¡Ah! ¡Oh! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene, lo tiene! ¡Ah! ¡Fucking, fucking shit! ¡Fucking, fucking shit! Lo tenía todo, papi, tío Sí, sí, sí Lo tenía Hasta ahí he llegado yo, ¿eh? ¡Ah! Lo tenía todo, tío Lo tenía Lo tenía ya Lo tenía ya Es todo el tirón, como dices tú, ¿eh? ¡Ah! Y me salta ahora Cuando estoy reiniciando Claro, el problema Es que tampoco la finura está recta ¿Sabes? Sí, sí Es que la ha hecho ¡Ah! 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 ¿Se puede subir a ese edificio? No, no se puede, Braster Es la iglesia esa La iglesia Espérate, de la iglesia ¡Uy! 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 Es costoso esto, ¿eh? Es difícil, ¿eh? Esto hay que decirlo Sí, sí Sí, sí ¡Ah! Es complicado, ¿eh, Braster? Sí, sí Muy complicado, ¿eh, Braster? Muy complicado Sí, sí Sí, sí Mira Mira Es que está aclarando la garganta, Braster Ah, bueno Braster, yo creo que llevamos 17 minutos de carrera Y no lo hemos puesto Deberíamos dejar que los suscriptores decidan de hacerla en directo o hacerla sin directo O no hacerla, nunca más Conocerla nunca Espérate que creo que hay una trampa Creo que hay una trampa Braster mira donde estoy Creo Braster Mira donde estoy No te veo Mirame, mirame en el segundo coche En el segundo coche, pues dale caña No, no puedo No, mierda A ver, a ver, que puedo conseguirlo Vamos Vamos Casi tío, casi Casi lo consigue Casi, he tocado, he tocado los otros tío Bueno Braster, que te parece si decimos A los suscriptores que nos digan si quieren Que lo hagamos en directo o no Pero si tú nunca haces directo, desgraciado Que si, que hacemos un día directo, de esta carrera Te lo hago en directo si quieres, vale Si Si, vale Que lo ponga por los comentarios, he jurao Hago directo de esta carrera si hay, si llegamos a Ehm, cien mil likes No, con 20 mil Veinte mil Me vale No, con 20 mil Con 20 mil 20 mil 20 mil lives 20 mil lives, directo de esta, directo Directo Diresto de esta carrera Directo a logete, te voy a dar yo Directo de esta carrera, vale Braster Muy bien Por nada Braster, ha sido un placer Me voy a, me voy a la piscina Yo igual, me voy, me voy, ya que tengo Fu Tengo unos calores, tengo unos jardores Unos jardores Vemos Joraster, nos vemos Ale, que te den pomada Chao, chao Vaya mierda de carrera, impasable